de nuevo aquí con todos ustedes qué tal la rioja directo arrancan este jueves 9 de noviembre para acompañarles un ratito para entretenerles si ustedes lo desean con qué bueno pues con muchas cosas por ejemplo la gastronomía de cada jueves con ventura y con gaby que hoy nos traen además una receta que a mí me rechifla luego les cuento cuáles también vamos a hablar de investigación vamos a entrevistar enseguida a la cantante y compositora riojana isa bermejo que es una nueva canción nuevo videoclip grabado además aquí en su instituto en su centro educativo en el instituto hermanos de lullar y hablaremos con ella porque es un tema muy profundo con una temática muy profunda con el fin de concienciar sobre el bullying sobre el acoso sobre el suicidio tantas cosas luego hablamos con ella en unos minutos antes de nada vamos a algo que ocurría este fin de semana ha sido entre la universidad de la rioja hablo de la ubicación y san millán de la cogolla organizado por esta universidad la universidad de la rioja que se ha celebrado además en el marco del campus valle de la lengua y ha sido un congreso internacional titulado música prensa y relaciones culturales trasatlánticas y que abordaba entre otras cuestiones la función de la lengua en las relaciones culturales entre las comunidades hispano y luso parlante se hasta ahí se han ido a las cámaras de tvr para ver qué ocurría en este congreso pues el congreso internacional música prensa y relaciones culturales trasatlánticas es una de las actividades del proyecto valle de la lengua campus valle de la lengua de la universidad de la rioja a través del convenio firmado con el gobierno de la rioja y más concretamente en el área de congresos y cursos de verano en esta área en concreto lo que pretendemos es generar diferentes espacios de reflexión de debate científico de altura con un alto nivel de internacionalización que siempre esté centrado en la lengua española pero que se acerque a ese estudio de la lengua española desde muy diversas perspectivas en todas las ramas de la ciencia tienen su cabida en este caso hablamos de la música y la prensa el proyecto es un proyecto coordinado del ministerio que acaba de ser aprobado en la última convocatoria con fondos de net generation de la comunidad económica europea y en él estamos tres universidades tiene tres sedes diferentes la coordinadora es el instituto complutense de ciencias musicales en la universidad complutense de madrid donde están álvaro torrente y josé maría domínguez luego tiene otra sede en salamanca que es la que yo coordino que vamos a trabajar sobre todo música y prensa por eso estamos aquí en este congreso de muspres y la sede de la rioja que la coordina teresa cascudo que lo que va a abordar fundamentalmente es trabajar con fuentes históricas diccionarios históricos de la música del siglo 19 digitalizarlos y trabajarlos con una ontología informática para poderlos poner también al servicio de la comunidad universitaria y de cualquier usuario que esté interesado en este tipo de fuentes la verdad es que fue una sorpresa la gran recepción que tuvimos en su momento cuando convocamos en la convocatoria de propuestas para el congreso en música prensa y relaciones culturales transatlánticas recibimos más de un centenar de propuestas de todas partes del mundo y especialmente de américa latina lo cual era para nosotros fundamental puesto que este congreso se enmarcaba en el proyecto valle de la lengua finalmente por cuestiones evidentes había que hacer una selección científica y hemos tenido 50 ponentes de diferentes partes de américa latina de argentina brasil chile méxico colombia cuba y todos ellos muchos no conocían tampoco la rioja están muy contentos de haber conocido nuestra universidad de haber conocido la rioja y sobre todo lo que ha sido muy positivo también de este encuentro además de haber podido intercambiar las presentaciones y conocer los ámbitos de estudio de cada uno ha sido el establecimiento de redes entre nosotros han surgido proyectos con países de con personas en instituciones en otros lugares de américa latina y creo que eso bueno va a generar mayor conocimiento en lengua española que es fundamental también que que no esté todo el mercado ocupado por la lengua inglesa no parece que la ciencia solamente se escribe en inglés y hay un grandísimo volumen de investigadores en nuestra lengua pues implicaría todo un análisis de una serie de tecnologías que ya están disponibles para para abordar el análisis de la música utilizando pues estas nuevas tecnologías que nos permitirán pues un acceso a los datos de una forma diferente y de generar pues toda una serie de herramientas que puedan servir para los investigadores a la hora de enfrentarse a estas cuestiones sobre todo desde el ámbito del español que es un poco lo que más vamos a abordar desde el proyecto que está sin hacer pues todo un corpus de de ontología que aborde todos los términos musicales en español ordenarlos y ponerlos a disposición un poco de del investigador y del público en general que quiera acceder a esas fuentes muy interesante es este congreso sobre todo por eso que nos decían ese punto de encuentro de esas voces internacionales internacionales y bueno mira para voz también internacional ya el de nuestra riojana que más de una vez hemos entrevistado aquí en este programa la rioja directo pero es que nos encanta saber de ella saber de sus trabajos y además sobre todo porque este que nos viene a presentar pues tiene un toque muy muy especial muy riojano y saber mejor muy buenas desde rotterdam no parece que estamos aquí en en eurovisión y esa bueno cuéntanos nada hace nada el 1 de noviembre no se estrenó ese último tema que se llama la razón pero cuéntanos acerca de él porque este bueno no sé si especial ilusión por dónde se ha robado por la temática que nos vas a contar todo y con muchas ganas como decimos de estrenarlo aquí en tu tierra y pues mira como bien dices es un tema bastante especial porque es una bueno es una canción una composición que hice junto a occhio a mi productor hará bueno hace unos meses y bueno yo creo que la temática para mí bueno es una temática bastante dura esto está hablando sobre el bullying está hablando sobre el suicidio sobre la depresión entonces qué manera mejor de cerrar ese círculo desde que compuse esta canción que rodar el videoclip en mi instituto que se bueno cuando yo estudiaba hace unos años ya mi instituto era el y es hermanos de luya entonces se propuse a carlitos que es el chico que ha rodado este es el director del videoclip rodarlo allí en el en el instituto y bueno tiene pues una carga bastante especial porque conozco perfectamente esos muros y sabemos a los orígenes como me decías no hace más o menos cuánto tiempo que lo compusiste pues saber que a la memoria yo creo que fue como a ver estamos ahora en noviembre y por allá por abrir una cosa así es que lleva un proceso largo el componer ponerle música letra y tal porque acerca de esta temática porque tú lo tenías ahí quería sacarlo isa y pues mira yo aunque vivo en rotterdam estoy muy al día de todas las noticias que pasan en la rioja y bueno tengo toda mi familia allí entonces empecé a ver especialmente después de la pandemia un montón de casos de bullying escolar un montón de casos de suicidio y todo eso realmente estando aquí me herían profundamente la verdad viendo todas estas noticias entonces esto fue un poquito la inspiración para sacar esta canción y sobre todo lo que lo que queremos con esta canción es que si hay una persona que lo está viendo y que está sufriendo que sepan que hay ayuda y que se puede salir porque además no sé si estás de acuerdo conmigo esa antiguamente todos estas temáticas de los suicidios del bullying parecía que más temas tabú no y ahora yo creo que se le ha dado muchísima más en normalidad a la hora de hablar de ello a la hora de denunciar y bueno para muestra un botón temas musicales que hablan también de esta problemática efectivamente sí yo creo que está muy bien que se que se empiece a hablar de todos estos temas no hay que se hable también de la salud mental y que todo esto se saque no y sobre todo es muy importante porque bueno yo soy soy artista no pero también doy clases y para mí es muy importante que sobre todo en los centros educativos se tenga muy claro que este que este problema existe por ejemplo en el del ullar donde hemos grabado el vídeo como podéis ver en el videoclip hay un montón de carteles donde se está haciendo también conciencia que se vea que este es un problema que está y como tú bien dices no es un tabú y tenemos que visualizar estos problemas cómo fue ese proceso de rodaje y sabe quiénes forman parte de ese rodaje cómo fue no sé si hubo un casting sí como sé cómo se gestó y pues fue súper especial la verdad como te comentaba antes el director es carlitos cao que se bueno ese es un artista que ya está trabajando con un montón de artistas riojanos y bueno para este vídeo es la primera vez que contábamos con niños con un montón además no y para mí es muy especial que bueno dos de esos niños son mis sobrinos también te lo cuento así todo queda en casa y la verdad para mí fue fue muy especial tenerlos allí siempre que hay niños los rodajes son bueno es que brillan hay mucha luz ahí entonces fue un rodaje por un lado con una temática muy dura teníamos que explicarle también a los niños lo que estaba sucediendo no que que tenían ellos que representar entonces también es increíble como los niños entienden todos estos temas y también saben identificarlos no entonces fue un bueno un rodaje muy 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 a flor de piel la verdad estando en mi instituto estando con los niños luego también la actriz principal que que lo hizo de lujo o sea fue realmente muy especial y sea qué sentimientos tuviste cuando volviste a tu centro educativo al que tantas horas has pasado y hay tantas cosas has vivido y pues a ver la verdad que cuando entré por primera vez guau fue como me trajo muchísimos recuerdos o sea de toda esa época adolescente es verdad que yo claro el centro lo lo dejé cuando tenía como 16 años porque luego fui a bueno al batalla de clavijo fui a otro instituto pero pasé pues toda toda esa primera parte de la adolescencia allí entonces me vinieron a la cabeza un montón de cosas como con muchos sentimientos mezclados y el decir vale vuelvo aquí como adulta ya no como esa niña y no sé es una parte de mí todavía estaba ahí y el centro como reaccionó cuando les hiciste esta hiciste perdón esa propuesta de grabar el videoclip de esta canción de este tema allí pues mira la verdad que yo escribí un email a pablo que es el director y respondió súper bien le expliqué la temática porque claro yo entiendo que ir a un centro educativo aunque tú hayas estudiado allí no pero es como hola mira soy isa soy artista voy a hacer un videoclip sobre el bullying no pues es un poco como a ver qué es esto no hay que tener cuidado con con lo que se saca pero la verdad que pablo entendió perfectamente la temática entendió la pasión que le estábamos poniendo detrás entendió que queríamos hacer algo bueno dar visibilidad a estos temas de una forma muy respetuosa y por supuesto que nos abrió las puertas vamos a hacer una cosa porque en realidad estamos escuchando de fondo vamos a escuchar un poquito vamos a darle volumen escuchamos un poquito la razón de isabel majo sin embargo vio que siempre se quedaba rezagado en clase y había una razón vamos abre los ojos no es una maldición esto te podría estar pasando a ti abre el corazón porque siempre hay una razón la razón empuja el pecho de cada hondo hasta los huesos y saco por ir acabando vamos también me parece interesante también que sea este género no un poco de bueno corrígeme rap hip hop va por ahí y si me refiero que al final es un género que también que se acerca mucho a los jóvenes que va dirigido este mensaje no totalmente sí en este caso bueno comencé a escribir lo que es la letra lo que es como si fuera una historia no una descripción y la mejor manera de hacerlo era a través del hip hop realmente y también son sonidos estamos experimentando mucho con sonidos actuales y es algo que efectivamente está llegando bastante a la juventud y son sonidos que que se acoplan muy bien y que y que cuentan la historia de una forma muy muy buena de la forma que queríamos pues isa muchísimas gracias de nuevo estás hasta arriba me decías estás de gira ahora mismo exacto si estamos en una gira ahora en los países bajos y bueno cansada pero muy contenta bien como nos alegra isa que sigas ahí trabajándolo luchándolo y que sepamos de ti aunque sea de vez en cuando pero sabemos que que sigues en esta carrera y como decimos que sigues ahí dando dando el callo que te lo mereces gracias isa gracias muchísimas gracias a ti por este espacio nada un placer es un placer continuamos con el programa de hoy qué importante señoras y señores ya los han entrado ustedes creo se quedó patente muchísimo con la pandemia la importancia de la investigación y en las universidades españolas pues son muy conscientes de ellas y concretamente en la unir en la universidad internacional de la rioja lo saben muy bien y es por eso que mantienen a día de hoy ni más ni menos que 58 grupos de investigación activos vamos a ver en el siguiente reportaje cómo se desarrollan esos grupos y algunos de los ejemplos de las investigaciones que están llevando a cabo la contribución de las universidades españolas a la investigación ha aumentado radicalmente tanto por el incremento en las inversiones como la dedicación que los docentes realizan a la investigación el proceso de investigación en unir no difiere demasiado del proceso de investigación en cualquier otro centro tanto universitario como un centro de investigación puro al uso todo comienza básicamente con la generación de una idea la aparición de una idea la visión realmente de una necesidad a partir de esa necesidad lo que hacemos es un pequeño estudio del estado del arte y en este caso sí que tenemos un gran apoyo del vicerrectorado de investigación intentamos dar una formación que esté ajustada y al milímetro de lo que se está demandando en ese momento por parte del tejido industrial y de la también de la demanda social que pueda haber en cada momento más de 50 grupos de investigación ahora 55 con los últimos que acabamos de incorporar nuestro grupo de investigación que se acaba de crear en unir está centrado en las adicciones comportamentales que son todas aquellas adicciones que no son a sustancias que son a conductas pues que tienen este potencial adictivo como por ejemplo el juego los videojuegos el sexo y el uso problemático de pornografía que es como la adicción que más en profundidad estudiamos el proyecto de hoy medio en un proyecto que está orientado a comprender el fenómeno de las expresiones de odio en los medios informativos digitales así como también para desarrollar un sistema de monitoreo de este tipo de expresiones dichos contextos estamos hablando de decenas de grupos de investigación en campos tan diversos como la inteligencia artificial como el estudio de impactos ambientales tecnologías energéticas o por ejemplo todo el sector médico estamos estudiando impactos ambientales sobre todo lo que es la generación principalmente de huella de carbono en diferentes industrias agroalimentarias es un como sabéis uno de los sectores principales aquí en rioja cómo podemos utilizar los residuos de la industria agroalimentaria para efectivamente generar valor generar además un combustible que cada vez resulta más costoso más complejo y que tiene unos costes de transferencia cada vez más grandes dentro de la propia comunidad convirtiendo lo que es un problema en una fuente de valor competitivo conscientes de que la investigación es una parte vital del corazón de cualquier universidad e impulso fundamental para que la sociedad avance en unirse trabaja para descubrir crear y transferir nuevos conocimientos que estimulen el progreso tenemos grupos de investigación muy destacados alrededor de la inteligencia artificial y de la ciencia de datos por ejemplo o alrededor de cómo influyen en la vida de las personas las nuevas tecnologías lo digital en nuestro día a día lo digital en las empresas lo digital en la vida de las personas lo digital en los niños lo digital en las familias es muy relevante e investigar sobre las adicciones comportamentales porque son una temática relativamente nueva es decir es una propuesta relativamente nueva de hecho hasta el momento sólo se reconoce como adicción comportamental el trastorno de juego entonces de momento ni el trastorno por uso de videojuegos ni el trastorno de conducta sexual compulsiva ni la compra compulsiva ni todas estas conductas están reconocidas a nivel mundial como adicciones comportamentales creo que es necesario estudiar el entorno del mundo digital máxime en la actualidad donde el mundo del escenario digital es un escenario que es transversal toca todos los todas las dimensiones de nuestras personas y lo vemos a través del impacto que están teniendo de los jóvenes lo vemos a través del impacto de la de la divulgación de contenidos desinformativos lo vemos a través del uso que se están haciendo esos entornos para la divulgación de expresión de odio y pérdida de valores democráticos y por tanto mayor polarización conflictividad social intolerancia prejuicio y estereotipos la política general de investigación de unir se impulsa desde la acción conjunta de tres vicerrectorados que coordinan esta labor estratégica con las empresas de nuestro entorno para ayudarlas a hacer proyectos de digitalización proyectos de tratamiento de datos y proyectos de desarrollo de nuevas tecnologías aprovechando el conocimiento que tenemos dentro de la universidad para combinarlo con la necesidad que tienen en la empresa con colegios con instituciones educativas con administraciones para llevar este conocimiento sobre las amenazas que hay ahora mismo en el ciberespacio para todos los niños pues para enseñar a los colegios a tratar mejor los casos a detectar casos de ciberacoso que los colegios no suelen estar preparados para detectarlo son los grupos de investigación los que trabajan en las áreas de conocimiento y en unir destaca la innovación educativa como motor del cambio social sobre todo la influencia de las nuevas tecnologías en la transformación de la sociedad investigar este área ayuda al bienestar emocional de los ciudadanos creo que el desarrollo de las redes sociales y el apogeo que éstas tienen en nuestras sociedades hace obligatorio el estudio de este tipo de datos necesitamos muchísima más investigación en esta área para realmente poder demostrar que esto es un problema para algunas personas y esto nos permitiría pues desarrollar muchos más tratamientos que sean eficaces planes de prevención para los niños para que no acaben desarrollando estas problemáticas etcétera etcétera por lo tanto es un ámbito de estudio muy novedoso y que se necesita potenciar mucho más los recursos de los que disponemos por un lado son tremendamente extensos en tanto en cuanto pues tenemos en diferentes continentes y en todas partes por ejemplo de españa acceso a diferentes docentes e investigadores y una vez hemos llegado a esas conclusiones se realiza tanto en la parte de comunicación como en la posibilidad y el estudio de transferencia vamos a la oficina de transferencia y determinamos si hay resultados que deben ser protegidos a nivel intelectual protección intelectual patentes modelos de utilidad etcétera incluso secreto industrial las sinergias entre universidad empresas y sector público fomentan nuevas formas de pensar y de hacer cuando una línea de investigación ya termina de madurar tiene sus resultados conocimientos que son de verdad innovadores y aplicables en el día a día el último paso digamos de todo ese ciclo de la investigación sería el momento de la spin off básicamente una empresa que lo que hace es a partir de la propia universidad y utilizando el tiempo de los docentes e investigadores pues desarrollar ese producto para poder llevarlo hasta mercado empresas de éxito que hayan nacido de la universidad y que luego con el tiempo consigan volar con sus propias alas y tener su propio desarrollo industrial la importancia de la investigación dentro del contexto de unir creo que hay que tenerlo muy en cuenta porque unir lo que está haciendo es buscar todo aquello que científicamente es demostrable o no es decir antes de sacar conclusiones de cualquier temática se necesita investigar sobre el tema para poder sacar conclusiones sólidas al respecto entonces unir está potenciando muchísimo está esta rama el todo el tema de la investigación para que investigadores que estamos en distintas temáticas pues tengamos las herramientas suficientes para poder decir a la población pues esto se ha visto que es así esto se necesita más investigación etcétera etcétera pero que todos podamos hablar pues más en función de los resultados más científicos considero que la miro es un escenario ideal para la investigación como cualquier otra institución universitaria en vista de la calidad de los recursos humanos que existen en ella en el área de investigación somos una universidad que tenemos diferentes perfiles y diferentes digamos visiones también de abordaje que son muy complementarios y que pueden dar respuesta en práctica como ya mencioné además de reflexivas en torno a las diferentes problemáticas que nos atañen como sociedad la misión de la universidad en españa es trabajar el conocimiento de manera integral desde la generación del conocimiento que es la investigación la transmisión que es cuando se lo enseñamos a nuestros estudiantes y la transferencia que es cuando lo aplicamos en empresas o en la sociedad nosotros en como universidad que estamos aquí en la rioja para nosotros una prioridad que nuestra investigación y el conocimiento que estamos generando revierta sobre el territorio un trabajo que da resultados unir ha sido en 2022 la tercera universidad privada española en número de publicaciones indexadas en web of science la base de datos de referencia internacional en el ámbito científico ya lo decíamos que importante esta labor de investigación que realizan las universidades enhorabuena por supuesto a la universidad internacional de la rioja que interesantes esos proyectos activos y de hecho no nos vamos de la universidad internacional de la rioja ya que de nuevo se celebra un aula de cultura quien va a ser el encargado de hacer ejercer de maestros primeras pues como siempre nuestro riojano talentoso andrés pues pascual que nos hace la invitación cuando va a ser donde quien va a ser la invitada en este caso nos lo cuenta él hola soy andrés pascual y quiero invitaros a una nueva aula de cultura del diario la rioja con la colaboración de unir fundación este próximo lunes 13 de noviembre título historias de amor y desamor de grandes creadores mi invitada en esta ocasión la gran marta robles y su obra lo que la primavera hace con los cerezos un ensayo fascinante en el que marta explora la relación entre las emociones y la creación artística marta robles lleva 30 años ejerciendo el periodismo la conocéis sin duda en medios escrito radio televisión además de ser una exitosa escritora de novela y no ficción premios el fernando lara el tepe de oro dos antenas de oro y dos de plata el premio nacional de comunicación como veis no puede haber ni una invitada mejor ni un plan mejor así que acompañarnos en esta aula de cultura y sumergidos en las vidas de músicos de escritores de pintores de escultores de cineastas para conocer cómo sus amores y desamores y sus pasiones y pérdidas influyen en la pulsión creativa de los genios próximo lunes 13 de noviembre a la hora y el lugar habituales 7 y media de la tarde en el centro cultural ibercaja portales allí os esperamos interesantísimo lunes apunten 7 y media de la tarde con una invitada excepción marta robles nos vamos a publicidad no se muevan que les aseguro que les va a gustar la receta que nos preparan hoy gaby y ventura y así cojan les doy tiempo a coger papel y boli para apuntarla y luego hacerla en casa si se atreven